Bueno amigos, lo prometido es deuda. Llegamos al campo de batalla de maratón. Lo que está aquí atrás de mí es el llamado túmulo de los atenienses. Básicamente es la tumba donde están enterrados los 192 hoplitas atenienses que cayeron aquí en la batalla de maratón. Y es una... hoy en día es un parque que está acercado, pero en realidad todo esto es planicie. De acuerdo a las mejores estimaciones que hay, por lo que he podido investigar aquí, la conclusión más decisiva hasta ahorita es que esta parte, justo donde está el túmulo de los atenienses, es donde estaba el centro de la línea de batalla. Si recuerdan cómo se desplegaron los ejércitos en maratón, Miltiades lo que hizo fue tomar toda la línea griega, que como estaban en desventaja numérica, por lo menos 2, 2.5 a 1, para cubrir todo el frente de la línea persa, lo que hizo fue poner la mitad de hombres, bajar la profundidad de la línea de hoplitas, que usualmente eran 8, la bajó a 4 en medio, en el centro, para extender la línea. Y los flancos, esos sí quedaron con todas sus líneas de profundidad normales. Entonces el centro de la línea griega, de la línea ateniense, y los plateos, que acuérdense que también había mil plateos que estaban peleando en esta batalla, quedó mucho más delgada. Y el sentido común dicta que probablemente justo aquí, en esta sección, es donde estaba el medio de la línea de combate de los griegos, y los flancos, pues obviamente a cada uno de los lados. Parte de la razón por la que eso haría sentido es porque, una vez que caen los soldados y los van a enterrar, pues no normalmente haría sentido enterrarlos cerca de donde cayeron, porque pues si no hay que estarlos cargando, son pesados, después de una batalla. Además recuerden que después de la batalla de maratón, el ejército griego tuvo que marchar el mismo día, de regreso hasta Atenas, para defenderlo de la flota persa que había embarcado para ir a atacar Atenas. Entonces sí sabemos que sí dejaron un contingente aquí, los atenienses dejaron un contingente de soldados que se dedicaran precisamente a levantar a los caídos en batalla, a enterrarlos, a hacer los ritos funerarios y demás. Entonces haría sentido que los caídos, pues no los vas a cargar muy lejos, no los vas a dejar, los vamos a enterrar relativamente cerca, pues para no ahorrarnos trabajo, digamos. Entonces esa es parte de la razón por la cual asumimos que aquí es probablemente donde cayeron la mayoría de los atenienses, que debió ser en el centro de la formación, que pues era la parte más débil de la línea ateniense, y que fue la que cedió más terreno durante la batalla, si recuerdan. Y ya finalmente los flancos fueron los que sí lograron quebrar la línea persa, y envolvieron el centro de la línea persa en un movimiento de pinza, ¿no? Pero bueno, eso es como lo que podríamos deducir aquí de este campo de batalla aquí en Maratón. Y pues la verdad que, como les he dicho, es una experiencia surreal el poder estar aquí, ¿no? Leer sobre esta batalla desde niño y saber lo que significa como tal la batalla de Maratón, y que es definitivamente una de las batallas más importantes en la historia de Occidente y de la civilización occidental. Y pues estar poder aquí parado, ¿no? Estar parado aquí, literalmente pisando el mismo suelo que probablemente pisaron los soldados atenienses que combatieron aquí en esta batalla, pues es una experiencia surreal. Realmente no tengo otra manera de explicarlo. El túmulo, hay dos túmulos, si alguna vez visitan Maratón, hay dos túmulos. Este es el túmulo de los atenienses. Entonces, en el museo hay un museo arqueológico de Maratón que está como a una hora caminando de aquí, 10 minutos en auto. Les recomiendo que traigan auto si vienen a visitar estos lugares. Y allá en el museo está el túmulo de los plateos. Allá están enterrados los 11 soldados plateos que cayeron en Maratón. Entonces, allá está el túmulo de los plateos. Aquí está el túmulo de los atenienses. Y más allá, hacia el este, está el trofeo de Maratón, que ahorita también voy a ir para allá. Y supuestamente, como la retirada persa se dio hacia allá, justamente, allá es donde supuestamente están enterrados muchos de los persas que cayeron. Sabemos, tenemos un número muy confiable de que cayeron 6,400 persas en la batalla. Y muchas veces se preguntarán, bueno, ¿cómo es que tenemos un número tan preciso? Y la razón por la que tenemos ese número tan preciso es porque los atenienses hicieron una promesa a Atenea, si no mal recuerdo, que si les ayudaba a ganar la batalla, le iban a sacrificar un cordero por cada soldado persa que mataran en la batalla. Entonces, cuando ganaron la batalla, se aseguraron de contar absolutamente todos los persas caídos para poderle cumplir la promesa a Atenea. Y por eso sabemos que fueron 6,400 persas. De hecho, fueron muchos más de los que esperaban los atenienses. Y se dieron cuenta de que no iban a poderle pagar la deuda de un jalón porque eran muchos, era un sacrificio muy grande. Y se lo llevaron poco a poquito. Creo que sacrificaron como 500 corderos cada año hasta que finalmente saldaron la deuda con Atenea. Y por eso tenemos un conteo tan preciso del número de persas que murieron en la batalla. Y pues ya, la playa está para allá. Ahorita también voy a ir para la playa donde desembarcaron los persas. Entonces, realmente ahí no hay muchos marcadores o algo realmente histórico de la batalla que ver. Pero bueno, te da ya más o menos una buena noción de cómo ocurrió la batalla cuando ya visitas todos esos lugares y ves las distancias y ves todo lo que... Te imaginas los movimientos, ¿no? Desde que desembarcaron de aquel lado en la playa, el campamento persa de aquel lado, el campamento ateniense de este lado. Aquí es donde ocurrió probablemente la mayor cantidad del combate. Y también sabemos que en la línea de los griegos, del lado derecho estaban los soplitas atenienses y del lado izquierdo estaban los plateos. Del flanco izquierdo estaban los plateos. Entonces también por eso es sentido que el túmulo de los plateos esté de aquel lado de la planicie. Entonces, cuando empiezas a observar la geografía de la zona y lo comparas con las disposiciones que sabemos de las fuentes de cómo estaban dispuestos y desplazados los ejércitos, como que ya todo cuadra, todo hace sentido. Y así es como creo que podemos llegar a algunas conclusiones más o menos certeras de qué ocurrió aquí, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es lo que hay que ver. Obviamente no se puede... Digo, no hay como que una cerca ni nada, pero pues por respeto no se sube uno al túmulo, nada más de aquí, de lejitos. Y pues sí, las excavaciones realmente encontraron que ahí adentro están enterrados los 192 atenienses. Probablemente no murieron solamente los 192, probablemente fueron más, pero recuerden que en esta época esclavos, por ejemplo, no se hubieran contado. Entonces probablemente cayeron más griegos que solo los 192 atenienses, pero bueno, son esclavos, no se contaban. Y pues ya creo que es como lo principal que les puedo compartir. Hoy en día aquí la ciudad de Maratón o la planicie de Maratón, la ciudad de Maratón está hacia el norte. Es una ciudad muy pequeña, pero esa es la ciudad. Realmente aquí la planicie de Maratón, donde tomó lugar la batalla, pues hoy en día es un pueblito, al parecer de cultivo. Hay algunas granjas pequeñas, pero sobre todo hay muchos invernaderos. Entonces no sé cómo que crecen, supongo que crecen aquí algún tipo de plantas. Hay muchos invernaderos aquí por esta zona, pero en realidad es una zona muy deshabitada, pero sí hay construcciones y hay civilización, pues no es el campo abierto nada más. Y la playa está ya un poco más turística. Ahí sí hay restaurantes en la playa y de hecho ahí se puede pasar un buen rato. Está muy bonita la playa como para meterse al mar y todo. Entonces, pues bueno, eso es realmente lo que les puedo compartir aquí sobre la batalla de Maratón. Un placer estar aquí. Y muchos de los, como tal, muchas piezas arqueológicas no están aquí, están en Olimpia. De hecho me decía uno de los que está en el museo que muchas de las espadas, de los cascos, escudos que se lograron recuperar de la batalla están en el museo en Olimpia. Entonces, pues habrá que ir allá a ver algunos de estos artefactos o a ver si tengo la suerte de encontrarme uno por aquí. Pero no creo, ya pasó demasiado tiempo. Entonces, bueno, espero que les interese, les guste. Si algún día visitan el lugar, pues ya más o menos tienen algunos tips. No duden en, si quieren, si tienen alguna otra duda de cómo llegar aquí o qué hacer cuando vengan aquí, pues con mucho gusto les comparto todas las aventuras que pasé para llegar a este lugar y que ustedes puedan también visitarlo si algún día les interesa. Entonces, ahorita les enseño otra parte de allá del trofeo y pues ya, espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!